Y una cosa que sí asumen mucho de nosotras dos es que, por ejemplo, de los novios, que si los novios se confunden, que si se confunden con nosotras, es otra pregunta muy… ¡Pregunta de gemelos! ¡Pregunta de gemelas! ¡Pregunta de gemelas! No pregunta a un gemelo esto, jamás. Se confunden con los novios y luego… Y al principio Mayra sí me veía yo como forzada a decir, no, no, es que distinguen muy bien. Es que, no, ¿cómo se van a confundir? Pero quizás va a sonar como primicia y sí lo es. ¡Primicia! ¡En exclusiva! Pero generalmente me siento muy a gusto contigo Mayra y contigo Jonathan. Gracias. Me siento en verdad a gusto. Yo también. Gracias. Y algo que me mueve mucho a mí es en verdad ser auténtica y poder conectar con, sobre todo con las mujeres, por ser auténtica, por no tener poses, por no ser algo que no soy. Entonces, por eso ahora me siento con la comodidad y con la tranquilidad y el orgullo de decir que mi hermana, ella es heterosexual, pero yo soy gay. Entonces, ¿cómo se van a confundir? Porque jamás se van a confundir. Oye, primero, ¿y cuántas veces, de verdad, por eso a veces no hay que asumir las cosas y como consejo se los digo, ¿cuántas veces te callaste esa respuesta? ¿Qué era lo que tú querías contestar? Oh, Dios mío, muchos años. Digo, de hecho, la semana pasada comenzamos la gira de medios y todavía seguía, todavía seguía. Digo, trataba como de desviarlo tantito el tema. Sí, sí, sí. Así como de, no, hay que quedarnos mucho ahí. Lo desviaba, pero no sé, hoy como que me llegó una epifanía, la neta. Como que ya aquí dije, órale, ya. Este va a ser el momento. Este va a ser, porque dije, muy bien, muy bien. Gracias por la confianza. Gracias, gracias. Gracias por compartirnos algo. Es que dije, no me voy a esperar a estar como del calibre de Joy para hacer mi mega anuncio. Digo, necesito, si yo estoy con la bandera de la autenticidad, tengo que vivirla desde aquí, aunque no esté como a la altura de una Joy o Cani García, algo así. Yo desde ahorita tengo que ser auténtica y esto es parte de lo que soy, y no es lo que me define, pero es una parte también integral de mí. Y sobre todo, respetar los momentos de cada quien, ¿no? Preguntarte, Belén, en esta parte, digo, el mundo ha cambiado, el mundo está cambiando, todos los días estamos cambiando, pero ¿crees, consideras que vamos bien, que vamos, que tenemos que ir dando pasitos, que el mundo debería de estar ya hablando de todos esos temas rápidamente o tenemos que detenerse un poquito para comprenderlos, tenerle paciencia a la gente que quiera, como tú en este momento, expresarse, ¿no? Oye, y también entender que hay gente que no quiere y no tiene por qué decir, ¿no? O expresarse de esa manera. ¿Tú cómo lo consideras? Yo siento que hemos avanzado muchísimo. Hace 10 años, cuando teníamos el proyecto de tipo Grupo Límite Norteño, sí decía, Dios mío, me voy a quedar en el clóset para siempre. Es que para siempre me voy a quedar en el clóset si era algo que me causaba mucho dolor, porque decía, o mi carrera o ser auténtica, o ser lo que yo soy. Entonces dije, pues mi carrera y pues ya el otro lo trataré con psicólogos, ¿verdad? Pero pasaron 10 años, he visto muchos cambios y...